De momento, si la cantara otro que no fuera Melendi, sería un temazo. Sería un temazo. Si la cantara otro, sería un temazo. Y cantándola Melendi, pues bueno, ¡está bien! Él confesó que lo había hecho y basaba su triste defensa, aunque estaba muy puesto. Verás, señor juez, si no hubo un sañamiento, la maté en el momento en que desgarraba su piel con mi dedo, su alma con mi miedo. Si en la misma luna se oían sus lamentos, yo no pude hacer nada. Y si ella lo iba pidiendo, y si en algo me ayuda, diré que lo sientraron pinchado en el brazo. Vale, y el caballo la mató. Esta segunda parte, en que el tío confiesa, si no hubo un sañamiento, la maté en el momento, es un poco... ¿Para qué la estropeas? Déjatela, repite el estribillo diez veces. ¿Para qué la estropeas? Su piel con mi dedo, su alma con mi dedo. Es de querer ponerse trascendente un chaval de catorce años. ¡Tengo catorce años y voy a hacer un letrón! Pero esta, pues, no está mal. Esta no está nada mal. Está bien, el informe del forense en Belén. Y bueno, Bueno, la que viene ahora, pues, va en torno al tema de Marras, ¿no? Al canalleo porrista que se llevaba en 2003. Corte número nueve. Ya hemos rebasado el ecuador del disco, aunque me parece que me lo estoy comiendo con bonus tracks y todo. Pero, oye, ya que nos ponemos a escuchar, ya que se dice sufrir o gozar, tampoco estoy sufriendo mucho. O sea, hay cosas que me dan pura grima, pero tampoco está tan mal. Pues eso, vuelvo a traficar. A ver... Un, dos, tres... Sobra el dinero, me falta la pena. Sobra la pena, me faltan dos primaveras. Mientras ahoga mi cordura en la profunda laguna de un reloj. Pa, 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 pa... Y, chao. Te voy a decir la verdad. Comienza mi nueva vida. Vuelvo a traficar. Bueno, 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 bueno. Otra que no está tan mal. este vuelvo a traficar, pues la hacen otros, dígase estopa, la cantan bien cantada y la hacen un poco menos de repetitiva y no está mal, oye que no estoy aquí para despenestrar a Melendi, que lo sé que es muy gracioso poner a parir a Melendi pero no estamos aquí para eso, y dices, madre mía, pues no has soltado perlas en media hora o tres cuartos o dos horas y media que llevas, vale son muy pegadizas, la virtud que tienes es que son muy pegadizas, son muy quedonas trabajo dignificado, deja de dignificar, si no sé lo que esto significa, que coño más me da, yo vuelvo a traficar bueno, aquí está la parte de esta cirtense, vale como siempre lo estropea un poco, o sea, la frase esta de los, y aunque los burros siempre vuelen y los camellos se ahogan en el mar bueno, pues vale es que es, no es real, o sea, no, por mucho que lo intente Melendi, no eres Kie, tío o sea, se te veía hace 19 años y se te nota, hoy en día no eres Kie, y aunque la canción esté bien no, no, bueno, una historia de tantas, va ya llevo 10, eh, si me le he hecho un premio, me voy a tener que ir a por un capuchino felizioso, cremoso, per disfrutare a tutti i plenys ui 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 ui, ui 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 que viene una lenta, venga, se va a poner intenso Tanto tiempo esperando Pa' haber nevado el infierno Tanto tiempo llorando Mi corazón, tu veneno Tanto tirar la piedra Y esconder luego la mano Tanto le canto a la luna Que la acabo enamorando Tanto ladrido pa' cuatro gatos Tanta sirena Uy, esta es muy mala, eh Una historia de tantas es muy mala, eh Pero mala, mala, mala Tampocas nueces y tanto ruido Cogiendo, pues, dichos populares Tiran la piedra Esconder la mano Sigo toreando sin un capote en la vida Tanto tiempo mezclando Coca-Cola y aspirinas Qué tontería de letra, tío Ramón Algún día te entrevistaremos en mis redes del rock ¿Queréis que entrevistemos a Melendi? En mis redes del rock Yo creo que por la risa Estaría bien Y no sé Bueno, no sé, no sé No sé si después de escuchar esto entero Llevo diez Me van a quedar ganas de vivir hoy Peñales de humo Con se quemó Y así se vio que tanto fue El cántaro a la fuente Que de repente Se le rompió Y la tierra se tiñó de blanco Así que la lechera se quedó sin nada Y por hacerle un buen día Un coche al puente Llega un agente Y lo trincó Y si no tiene Ni dos dedos de frente Pa'ca te mete Pa' ser ladrón No date cuenta Que irá del presidente El pedazo de carro Menudo marrón Es que cal O sea En esta potencia La balada Pues que Te digo Un pedazo de carro Menudo marrón O sea Musicalmente Juro Oye Si está muy bien Pero es que La letra Es una mierda Pero De grande Como el coliseo De Roma Vámonos ¿No ves que está cabreado? Joder No, 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 no Esta no, esta no Me has estropeado La del informe del forense No estaba mal Esta está muy mal Ramón Tanto le canto a la luna Que la acabo enamorando Tanto ladrido pa' cuatro gatos Tanto ladrido pa' cuatro gatos Vale Vuelve al estribillo Vuelve a tala A ver Adelanto un poco A ver si hay algún cambio significativo Bueno El pedazo de carro Menudo marrón Vale El pedazo de carro Menudo marrón Nada Que vamos a contar primaveras Vamos a ir por la siguiente Vamos a ir abreviando Porque Me va a dar un parraque al final ¿Vale? Además Fíjate tú Como es famoso Están todas A la primera O sea Este disco Bueno Pues sería un exitazo Vendió En su momento Cuatrocientas mil copias No veas Bueno Esta Una historia de tantas Quizás Sea en global La peor La peor De este disco Que tampoco te creas tú Que es un siete Bueno Y viene contando primaveras Pa' En las carreteras Que tranquilízate Tómate un café Y vive contando primaveras Bueno No pienses que el mundo Se ha vuelto del revés Si dentro de mil años Somos monos otra vez ¿Qué sabes? ¿Qué va a pasar? Un voto por los curas Que se cambian de acera Por el botellón Y nuces de neón En la carretera O sea Bueno No sé Tiene que ver Los curas Que se cambian de acera En teoría No se cambian de ninguna acera Porque están casados con Dios Entonces Por el botellón Vale Bien O sea ¿Qué haces? Apología De la prostitución O sea No lo entiendo Así que tranquilízate Tómate un café Y ve contando primaveras Vale Está empeorando esto Y me parece que luego ya vienen Las bonus track Las bonus track Tiene que ser de órdago De órdago Y vive contando primaveras Y vive contando primaveras Que dicen que la sangre altera Y mientras tanto navegando a la deriva En el estrecho que separa Tus despechas empateran Y mientras tanto Y mientras tanto En el estrecho ¿Cómo era esta frase? Ramón Y mientras tanto navegando a la deriva En el estrecho Que separa tus dos pechos En patera Esta la voy a quitar también O sea Esta es terrible también Es que O sea Vale Ahora empiezo a darme cuenta De una cosa Que Que No es infundado El rumor Que hay gente Que en realidad Si que ha escuchado A Melendi Y lo Y lo ha implantado En la sociedad ¿No? O sea Una pequeña parte No le prejuzga Lo ha escuchado de verdad Y se ha dado cuenta De que hay algunas Que son terribles O sea Que tal y como está La obra de arte Máxima In the highest Bohemian Rhapsody En la catacumba En el hoyo En el hoyo Abajo del todo Cuando Donde no llega comida Que solo llegan ya Desperdicios El hoyo Pues estaría Este contando Primaveras O una historia De tantas Bueno Venga A ver Si una Si mejora la cosa Con una canción A ver Musicalmente A ver Bueno Solo de guitarra Previsible O sea Solo de guitarra Los solos de guitarra Que se oye muchas veces Son Pues Si te lo dejaran A ti La guitarra El asunto En limpio Sin nada Es el que le silbarías Por encima Y en fin Bueno A ver Que tal Asturias Va